Continuamos en observatorio en este bloque de conclusiones con el profesor Pablo Ruiz Nápoles analizando la desaceleración de la economía mexicana. Pablo Ruiz Nápoles, a veces los economistas, funcionarios públicos y también, digamos, reconozcamos los profesores, hablamos de la economía con cierta desconexión de la situación de la población, de la gente. Este panorama que has estado ayudándonos a describir de menos exportaciones, menos remesas, disminución de la inversión, del gasto público, ¿en qué se traduce en el día a día, en las condiciones de vida? ¿Qué es lo que podemos esperar para los próximos meses desde este punto de vista de las consideraciones económicas que tienen que ver con lo social? Bueno, yo te diría, partiría del siguiente elemento. Nosotros tenemos una situación legal por la ley de responsabilidad hacendaria que impide al Estado tener un déficit, digamos, importante. Le pone candados. ¿Por qué razón se hizo eso? Eso es otro asunto. El hecho es de que nos limita. Eso significa que si tenemos unos ingresos fiscales limitados, todo ajuste para que no haya un déficit muy grande tiene que venir por el lado del gasto. Eso es lo que ha ocurrido en la economía mexicana. Desde 1983 el ajuste ha estado por el lado del gasto. Y eso te limita entonces a tener, pues, a ejercer un poquito más tu presupuesto y tener un presupuesto mayor y dar más a salud, a educación, etc. Está limitado por eso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, corregir esa tendencia de los ingresos. Tener más ingresos para poder tener más gasto. Y así mantienes tu déficit. Esto al margen de las fluctuaciones cíclicas que ya sabemos que ocurren. En este caso, el problema de fondo, de largo plazo, es que nosotros captamos muy poco de ingresos fiscales. Y entonces se hace necesaria, o sea, se presenta como necesaria una reforma fiscal. Y yo creo que mis colegas que han estado por acá, como David Ibarra y Jaime Ross, estarían totalmente de acuerdo conmigo en que efectivamente es una reforma fiscal necesaria. Pero no la que propone el Ejecutivo. Ahí sí yo no estoy de acuerdo. ¿Cuál es la que propone el Ejecutivo? Grabar el IVA. No estoy de acuerdo. Yo creo, y un poco me voy a remitir a otro maestro, que es Carlos Tello, que si nosotros cobramos lo que se está cobrando actualmente de IVA, pero lo cobramos, de IVA, perdón, de impuestos sobre la renta, pero lo cobramos, lo hacemos efectivo, vamos a tener muchísimos ingresos. No se cobra el ISR. Los únicos que pagamos el ISR somos la clase media. Y ve nomás, la captación general del impuesto de impuestos en México no alcanza, más allá del que será, con todo el petróleo, 15%. Así es. Sí, bueno, del PIB. Suponte que es el ingreso nacional del PIB. Y que realmente los impuestos son 11%, que eso es finalmente lo que son, porque lo otro es renta petrolera. Bueno, este, 11%. ¿Cuánto pagas tú? ¿Cuánto pago yo? Yo pago 33% del impuesto sobre la renta. Eso quiere decir que alguien no está pagando. Porque para que todo mundo salga del promedio 11%, quiere decir que alguien no está pagando. Sobre todo los sectores donde hay mayor concentración del ingreso. Por supuesto. Entonces, la reforma, aquí tengo una nota del propio Stiglitz, que dijo en el periódico. Del premio Nobel de Economía. Sí, el premio Nobel de Economía. José Pesillitz. Él dice que el problema no está en que se haga una reforma fiscal. En todo caso, habría que incluir a los monopolios en la reforma fiscal. Pero lo que él dice es que hay que cobrar. ¿Sabes de cuánto es el agujero del fisco? 80% en el ISR. Y en el IVA es 30%. Y para estos hacendarios actuales, entonces el IVA es más eficiente, porque nada más tiene un agujero de 30%. Entonces hay que incrementar el IVA porque es el impuesto que te va a dar más dinero. En lugar de corregir lo otro. Que además el impuesto sobre la renta es el que nos permitiría una mejor redistribución del ingreso. Absolutamente. Creo que nos estás planteando cómo a través de una reforma fiscal con un contenido redistributivo podríamos empezar a corregir el panorama que también nos has ayudado a describir. Te agradezco mucho esta conversación, que hayas traído tu experiencia, tu conocimiento a observatorio para su público. Y bueno, esta es una llamada de atención. Tendremos que seguir sobre el tema de si es posible otro camino. Yo creo que sí. Tú dices que hay opciones, hay que construirlas, hay que defenderlas. Y te agradezco que lo hayas venido a hacer este espacio. Y por supuesto, gracias a usted. Muy buenas noches. Ustedes ya lo sabe, el domingo la repetición a las 9 de la noche. Y el próximo martes un nuevo tema aquí en Observatorio. Muy buenas noches. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!